Omar Morales DC One Show them how it is Antes de que el tiempo pase Y la vida se me acabe Solo quiero que tu sepas Niña vives en mi corazón En mi corazón Un corazón enamorado con el alma rota Que a estas alturas ya no puede remediar las cosas Mi barco anclado al viento en contra ya no hay viento en popa No hay conexión en la mirada el recuerdo se empolva Suelo ponerme depresivo en noches de diciembre Siento el aroma de tu cuerpo besando otros vientres No he de negar que me haces falta ahora que estas ausente Ojalá regresara el tiempo solo para poder verte Pero percibo tu mirada indiferente Y la balanza del desprecio No tiene remitente En mi corazón En mi corazón En mi corazón No quiero compasión si es por eso que te detienes Me deconstruyo pero me desruyo lentamente Quiero borrar aquellos bellos momentos inertes Con una dosis de buenas memorias soy ausente Si regresaran el tiempo no sabría yo que hacer Darte un abrazo quizás volver a tocar tu piel Ver tu mirada junto al ocaso del anochecer Mi corazón se parte cuando ve tu foto en la pared Pues este amor ha muerto igual flor que se marchitó A veces la distancia no es la que cura el dolor Tu adiós me hizo rezar pero nadie me contestó Firme el contrato pero hasta el diablo me lo rechazó Estoy parado en el valle de la desesperación La vida te ha juzgado pero no acepto la noción Como lo dijo Rock Trigo en aquella linda canción En un distante instante nuestro mundo se derrumbó Antes de que el tiempo pase y la vida se me acabe Solo quiero que tu sepas Niña vives en mi corazón Y en mi corazón Antes de que el tiempo pase y la vida se me acabe Solo quiero que tu sepas Niña, vives en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón